hola 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 a todos bueno vamos a seguir a jugar completando las misiones mejor dicho de esta franquicia como dicen los expertos de esta franquicia así que bueno vamos a empezar vamos a seguir vamos a seguir lo que no entiendo es por qué se me cambia la configuración gráfica cada vez que me salgo del juego eso no lo entiendo pero bueno lo importante es que vamos a seguir jugando como están que me cuentan cómo les trata el día si verdad se cambian los gráficos es medio raro no sé si es un bug me imagino que sí sincronización a la abogada en ultra en ultra aquí creo que está bien desenfoque de movimiento bien creo que está todo correcto así que vamos a seguir vamos a seguir para para bien esto es cuando nos mostramos los ballos lo que banging es todo es 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 Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know what you was up to, nigga. Yeah, you know it. Listen up. No. You're all down to CJ, right? Yeah, sure. He's been through a lot. I mean, we've all been through a lot. But CJ's helping us clear up the hood. He's taking a fight to the enemy. Showing all of us how he used to be. Yeah. What he used to mean to be a Grove Street family. Yeah. CJ, you're my brother. My running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're at home now, partner. Yeah, that's right. Oh, yeah. Listen up. I want all y'all to go get heated. And meet me downtown under the Mulholland Interstate. We're gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. I'll see y'all. Bye, alright. Jairo, muchas gracias por ver el directo. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Alright, you go get heated up. And I'll meet you at the crossroad. Nos vemos en el cruce. Creo que ya estamos listos para irnos para la otra ciudad, creo. Así que, a prepararse. Hey, hey, CJ, it's Caesar, man. I'm kind of busy now, something big going down. Essie, I got to see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kindle, don't worry. We're cool, alright? No, CJ, you got to come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. It's can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, it's a swear. Ah, okay, I got about five, so it better be good. Where are you at? I'm under the freeway, north side of Vernon Plus. Okay, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. subo el coche que está en el callejón creo que esta es la última misión de esta ciudad aquí empieza la guerra y aquí veo a so you drag me way across town to see what just in time is it take a good hard look over there so some ball is hanging around a dope spot so what just watch me what the fuck Gilchrist raider y smoke okay so y 40 I heard a rumor poked around I didn't believe in myself but Nah, nah, you did the right thing I owe you, Seize I gotta go tell Sweet about Oh, fuck Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place What you thinking is Sweet I think him and the homies is walking into a track Just go, go! Oh my god I wanna go 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 I'm coming from here Oh, I have a warm sweep Uy, le cuesta de hablar al auto Pick up, pick up Hey, what's up, you call me, but I ain't pick it up, so leave a message after the... Shit, shit, shit Shit, shit, shit Oh, wait a moment Wait a moment No Ah, there is Paraparaparapapapa Aquí vamos para la otra ciudad Esta es la ultima misión de los santos creo, si no mal recuerdo Arcaras 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 Uy, what's up, motherfucker? Luis, muchas gracias por compartir, amigo Muchas, muchas, muchas gracias, amigo Se agradece Mucha, mucha, muchas gracias No importa, hermano, tienes que salir de aquí Los policías van a caer en algún momento No, hermano, no estoy corriendo a mi hermano Yo, bolas, estoy tomando a ti, mierda ¿Me escuchas? Estoy tomando a ti todos, mierda Empezó la guerra, empezó la guerra Saludos, bro, bendiciones, bendiciones, Luis Muchas, muchas gracias por pasarte Uy, me van a matar Creo que estoy muerto Uy, aquí hay vida, ¿no? Creo que estoy muerto Creo que estoy muerto Creo que estoy muerto Tengo que tener ojito y cuidado Porque con un disparo me matan Si Con un disparo me matan Lo bueno es que esto tiene puntos de control Eso es lo bueno Eso es lo bueno de este GTA Tengo que tener ojito ahí Ojito, piejito Me di la media vuelta Claro, no debería haber entrado por ahí Porque ahí te empiezan a disparar Entonces lo más seguro Entonces lo más seguro que Hubiera hecho es matar a este Primero que nada Y ahí entrar aquí Pi, 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 pi Hey, sweet, man ¿Estás bien? ¿Estás golpeado? CJ, ¿Dónde has estado? Cesar llamó Y me mostró Un poco de mierda Es smoke Y él en deep Con 10 pennies y unos balas Él nos dejó No importa, hermano Tienes que salir de aquí Los policías van a llegar En algún momento Muchas gracias, Daniel Por darle like al directo Muchas, muchas gracias, amigo Agradezco, agradezco Que no te maten Ay, no Se lo dio vuelta Se lo dio vuelta Buena Buena Con este tengo que tener cuidado You got this Bien, let's go Arranquen, arranquen Bueno, aquí me llevan detenido Así que no pasa nada Aquí nada que hacer Eh, gané un logro De gala para San Fierro Let's go Man, take it off Please, man I can't breathe, please Oh, alright But only because you said please You fucking sick, motherfucker Intimidate those who intimidate others, Carl It's my job Right, Ed? Yeah, hey, man Where are we at? The middle of fucking nowhere Nice, clean head Nice Sweet Oh, sweet Sweet is alive, alive and inside He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds A waiting trial Yeah Yeah Somehow nobody's caught you yet Oh, yeah You should be glad, Carl Your moron brother's alive Your street trash soon to be turned out sister's alive And she's only sucking one greaseball's dick Things are going pretty well for you, Carl So behave, nigga We want you to do a little favor for us, Carl I can't believe that that nigga Smoke turned on me Smoke, Smoke does exactly what he's doing On one side it looks good and on the other it looks bad Damn, man Take it easy Yeah, homies for life Street loyalty That's all bullshit, Carl Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy, he's an idiot Let me air this fucker out, hey No, 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 officer For once, let's let the kid do something good with his useless life He's gonna help us with the fight against crime Yeah Yeah By any means necessary Now you stay the fuck away from Smoke And stay the fuck away from us Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block Getting in touch with his feminine side Hey, Hernandez, you're gonna piss all day? Get your hands off me, man For some reason, we've got a little problem With a former friend of ours He seems to disagree with some of our methods Nah, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar He'll whistle any tune Internal Affairs wants him to See, they got him hiding up Mount Chiliad someplace So they can manipulate his testimony any way they want to I want you to pay him a little visit, Carl And destroy all his evidence before he testifies Sort this out, Carl So Officer Tenpenny can sleep easy at night Okay, okay We want evidence he ain't gonna talk No problem, no problem Misión superada, let's go No problem, no problem, no problem, no problem Bien, how do I obtain life? Well, there's a Bork of Crane Guardamos, for if acaso Siempre is good to guard And we're going to do that And we're going to do that Ah, I've got life Okay Oh, see, it's beautiful the forest The mountains It's better than the sea Mata al testigo, I'll do a testigo Okay We're going to kill al testigo, no problem To do, 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 do It's all the red and night It's all the red and night Epa Semáforo en Tengo semáforo en rojo Si Uh, see, bonito esta parte Me gusta, literal Wow Esta parte si me gusta, literal Me gusta como se ve el bosque Bárbol esto I like it Me gusta, me gusta Mira como se ven Toma esta ajustando Te ayudo siempre Gracias, gracias, brother Muchas gracias Las piedras, estas piedras No estaban aquí Ok, tengo que sacarle foto Del cadáver muerto Aquí no me tienen que ver Ojo, cuidado Que bonito Me gusta conocer la montaña Esto si hay que Aplaudirlo Literal Se ve muy bien Oh, bueno Se ve una foto de su cadáver Así es, así es, así es Lo bueno es que hay puntos de control Eso es muy bueno Miren como se ven la vegetación I like it Como se ve la vegetación Y los árboles I like das Literal I like das Me está gustando mucho Literal Aquí hay que tener cuidado Que no te vean Nos agallamos Y hay tres oficiales La idea es pasar para allá Ir agallado Ir hacia este árbol Que está aquí Ya Entonces Ir caminando Mientras Sin que te vea El que va acá Sin que te vea Sin que te vea Sin que te vea Me vio No sé si me vio Tengo que matarlo Creo Yo digo que me vio Pero al parecer No pasó nada No Arranca 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 Go 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 Uy Casi 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 Oh my god Oh my god Salud Un fuerte Branza Como te va Amigo Bien Bien Gracias Raoul Uh Mira que lindo Se ve El atardecer Se ve increíble Wow No sé si se verá igual En el directo Pero bueno Raoul Muchas gracias Por darle like Al directo Muchas gracias Amigo Miren como se ve Se ve increíble Wow De hecho Va a sacar Una captura Wow Uy que quedo ciego Me está gustando mucho más Que la ciudad de los santos Literal Me está jugando en PC Así es amigo En PC lo estoy jugando Vamos a guardar Se ve muy lindo Se ve muy lindo El juego Literal Bueno Aquí tengo que esperar A que me llamen Creo Así es Saludito Cristian Saludito 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 En Dillymorf En Red En Red County No se pierdas Los Ok 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 Ahora tengo que ir De nuevo a los santos ¿Verdad? Bueno Si Digamos que los santos Porque va hacia allá Digamos Vamos aquí Aquí donde conozco a Catalina Creo Creo que sí No pasa nada, no pasa nada Andrés, muchas gracias por darle a la transmisión, amigo Muchas gracias Vamos, no hay problema Vamos hacia allá Con lluvia, aquí por las montañas En moto, qué mejor Se ve bien melo el juego Lástima que no tengo una PC ¿Qué significa melo? ¿Bueno o malo? Me imagino que bueno Sí, la verdad, sobre todo yo Lo veo súper clean Muy bonito el juego En la ciudad de los santos no me gusta mucho Pero por lo menos aquí Por ejemplo, aquí lo que es el bosque y todo Se ve muy bonito, literal, muy bonito el juego Ya, ya tendrás alguna PC, amigo Y lo podrás jugar Sé lo que se siente no tener una PC, literal Te entiendo, te entiendo ¿Significa se ve re bien? Ah, ya, ok, ok Sí, se ve súper bien Se ve increíble ¿What? ¿Desapareció el puente? ¿What? ¿Y el puente? ¿What? Bro, estoy flotando Primer bug he encontrado No, segundo bug he encontrado Ayer encontré otro bug Pasa lo que sé No sé si voy bien o voy mal Me imagino que por aquí voy bien Saludos, un fuerte abrazo Saulo, Paola Saludos, Paola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estas misiones las voy a disfrutar mucho, literal Andar por aquí en el bosque, literal Uy, no, ya tomé capturas Sí, yo también recién tomé varias capturas Que se ve muy bien Después creo que las subiré a Facebook Miren, aquí se ven los santos Paró la lluvia Ay, que me caigo Uy, que me caigo A ver, que me llama Just got to make sure Kindle safe first Ay, man, I gotta go Don't worry, bro I ain't gonna leave you in there Dale cagarse el squid Bro, ¿cuándo mañana vas a hacer el directo? No sé si mañana va directo, amigo Pero normalmente hago en la noche Como hasta ahora por ahí Por eso recomiendo Exclamación Notify Para que Facebook le avise Cuando esté en directo Como no tengo un horario establecido Porque de repente tengo que hacer Muchas cosas en el día Estudiar Que tengo que entrar a la clase Entonces Hago directo cuando puedo hacer ¿Me entiendes? No es como que yo me dedica a esto Básicamente Pero sí Intento hacer siempre Cuando pueda Ay Listo Llegamos Aquí en teoría debería estar Catalina Catalina Se va a poner feo Así es, así es Está loca la Catalina ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está tu? Las mujeres no drive themselves Eso es lo que los hombres son Oh, Dios mío Gracias, César Aprecio esto, hermano So, ¿qué es tu nombre? ¿Dónde vamos a ir? Mi nombre es Catalina Y vamos a tomar esta ciudad Para cada cento Ok, buen plan Buen plan Buen plan Buen plan Es un buen plan He acasado cuatro Tardos Un barco de licorio en Blueberry Un banco en Palomino Creek Un gas station en Dillamore Y un barco de barco en Montgomery Espérate, ¿cuál primero? Las misiones de Catalina Me parecen muy Muy ZZ ¿Te refieres a muy aburrida? ¿Y qué estás? ¡Hasta a la que están tomando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestros bolsos! Esto es ¡Suscríbete! Así que puedes ¡Suscríbete! Las misiones que no me gustan Son las de Manejar avión Las de ¿Cómo se llama? Las de San Fierro Las que tienen que manejar aviones A control remoto Las de control remoto Manejar aviones A control remoto Esas misiones no me gustan mucho Go, go, go La de cero Exactamente No me gustan nada Esas misiones Esas misiones Me gustan poco La verdad ¿Vienen o no? Creo que no Allá vienen Uy, no es más complicado De manejar el avioncito Sí, sí, sí Son complicadas Sobre todo cuando tienes que reventar Los furgonetas Y los que van en motocicleta Y se te acaba el combustible Son Son complicadas Diz Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Nunca lo viste, nunca te viste, nunca te daba este dinero de agua ¡Mucho de no hacer negocio! De acuerdo, ahora salga de aquí antes de que los policías lleguen a Snoopy Si nunca quieres correr un poco de freno para mí, solo salga, siempre tengo una mierda para mover ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno aquí voy a hacer las misiones de camionero ¡Pim! Pero no las voy a hacer porque... Para el 100% se las voy a hacer ¡Y miraje! Vuelvo aquí para regresar misiones de camionero Otro día las voy a hacer Necesito que me llamen Por aquí en teoría debe estar el... El auto 4x4 Piri 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 Ahí está Para para pam 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 Aquí está la camioneta 4x4 A ver qué dicen ¿Carl? ¿Quién es esto? ¿Sabes a mí? Esta es la verdad No... La verdad Perfección Dicen que eres un moron ¿Quién? ¿Quién? Ok, puedes bajar el acto ahora, chico ¿Estás la policía? No, tenemos un amigo mutual Y un compañero de negocio ¿Tenemos? ¿Quién? Sí ¿Has matado a los policías últimamente? ¡Ah, hombre! ¡Tenpenny! 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 Vamos a marcar aquí Piri 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 Esas play get a Kairos Vamos para allá Camioneta 4x4 Todo terreno Todo terreno Uy Warping ¡Ojo! Está mejor con física esta camioneta A ver si puedo pasar por una rueda Miren, ojito Porque me acuerdo que en el GTA original tu pasabas por arriba de un auto pero era medio raro Aquí por lo menos tiene como una más física creo A ver de nuevo ¡Ojo! Me gusta Bueno, no has pensado Marleny muchas gracias por darle a LDL directo Muchas, muchas gracias Bueno, no has pensado hacer el reto de pies grande ¿Durar 24 horas en el bosque? Sí, sí Lo más probable es que lo haga pero no ahora Cuando haga las misiones Porque... ¿Cómo se llama? Este... Ese es un trofeo claramente y lo quiero conseguir Pero ahora no Ahora quiero enfocarme en pasar las misiones no más Pero sí, sí Lo más probable es que sí lo haga De hecho lo más probable es que haga todos los trofeos que piden Quiero hacer eso Todos los trofeos que pidan Eh... quiero hacerlo Muchas gracias Hola Marleny ¿Cómo estás? Así es, quiero hacerlo así que bueno Pero claro, son 24 horas en el juego digámoslo así 24 horas no es claro porque la idea real ni cagando Entiendo Crazy Me había quedado pegado mirando algo en el suelo Tiene varios bugs del juego la verdad hay que decirlo Tiene varios bugs del juego la verdad hay que decirlo No es la idea real No es la idea real Se llama uno Claro, claro, claro Claro, la idea real no, sería mucho Aquí está el motel Tempany Mr. Tempany Hola 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 ¿Quién está ahí? Aquí En sólo Hola ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Es que has entrenado de acuerdo? No, no quiero estará fuera de la parte Sí, sí, no, nada Bien, escuché adulto Mr. Truth aquí va a recibir a ti con algunas de las buenas… Truth Nos, y tú, van a llevarlo para nosotros. Ey, hombre. Estás perdiendo. Estás perdiendo esta mierda. ¿Qué? Oh. Yo, True. Vení aquí, hombre. True. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? Carl, aquí te va a pagar tu dinero. ¿Qué estás hablando? Está súper definida la cara de True. En el GT original estaba toda la mierda la cara de True. Aquí lo hicieron, su Bergen. Sebastián, muchas gracias por darle el directo, amigo. Muchas, muchas gracias. No, no por mí, hombre. Tengo un jet. Alucinógenos. Yo, Carl. Puedes un minuto. Wow, hombre. Nunca pensé que me vería eso. Un FED que me fumando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? FBI? ¿D.A.? No, yo más como un investigador privado. Amigo, tú te darás una energía positiva. ¿Qué tal con un opium vietnamita? No, no, no. ¿Qué tal con eso? Pero ¿cómo sé que puedo confiarte entonces? ¿Qué? ¿Estoy trabajando para ti ahora? Soy un hombre de paz. Pero algunos cuadros alrededor de esa ruta no están respetando mi paz. Quiero decir, maníacos survivalistas. Right-wingers. Fascistas. Ellos tienen un harvester y yo necesito uno. Ok. Voy a buscar la consejera ahora. Perfecto. ¿Cuánto es el otro juego? 50 lucas chilenas. No sé de qué país eres, pero 50 lucas chilenas que son como, no sé, a ver. 60 dólares por ahí. 60 dólares americano. No sé si hice el cálculo bien. La verdad es un poco caro. Pero igual piensa que son 3 GTA remasterizados. GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA 3. A ver, te recomiendo que lo hagas. O sea, te recomiendo que lo compres. Depende. Si eres muy fan de la saga GTA y te hace mucha ilusión, te lo puedes comprar, la verdad. Y no te va a disgustar nada, porque la verdad, a mí sí me gustaron los remasters. Podrían haberlo hecho mejor, pero a mí, que soy fan de GTA, básicamente. Sí, sí me gustaron, la verdad. Pero no, si eres un jugador que va a jugar de vez en cuando nomás, y quizá no eres tan fan, la verdad no te recomiendo porque creo que es mucha plata. Bueno, si eres millonario, no hay problema, pero de lo contrario, yo encuentro que el precio es muy elevado. Me puedo ir por aquí, creo que sí. Pero sí, cuesta caro. Cuesta carito. Huelpe. A ver, vamos a ver si el 4x4 se puede. Ojo, el 4x4. Si se la pudo, si se la pudo. Esta es la casa, creo que esta es la casa más cara de GTA San Andreas. Creo que esta casa está en venta. Bueno, ahora no, pero porque estoy en una misión. Creo que cuesta como 100.000 o más, no recuerdo. No, yo juego todos los días en mi celular. Ah, ok, ok. Entonces, la verdad, no te recomendaría, la verdad. Espero un poco que baje de precio, quizás. O cuando lo pongan en oferta, qué sé yo. Uy, esta misión. La cosechadora aquí van a empezar a disparar todo, literal. ¿Cómo lo puedo hacer? Entrar por allá, quizás. Ya que tengo un... Un A4x4. Viene preparado, ¿no? La idea es que me disparen lo menos posible. Nooo, no me puedo dar vueltas justo ahora. No sé, pero se vea un poco cambiado. ¡Rollarlo en alguna cosa grande! Subete, subete, subete. Buena. Chao, nos vimos. Bye. A ver cómo salta la sangre. Dije, va a ir de Chile, hermano. De Chile, de Chile. ¿Y tú? V Favor. Es de Chile. Es de Chile. ¿Dónde saltó? Put it down, no. Ya siempre es bueno. Get out de mi歩. Termina. espérate más estorbando la camioneta capaz que me explote la cuestión este este chitosito para abajo, te fuiste para abajo a ver nooo me va a tirar a mí para abajo, estoy seguro nada, lo mejor, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, chau, nos vimos miren, ahí sale la ciudad aquí está la trituradora, bueno, no sé si llama así, pero bueno ¿qué? ¿cómo cambió eso? ¿Qué pasa? I just got some shit to take care of and no, just get my sister out of town some place safe, don't shit with me on this one, I can't lose her man Sure thing, Hans, we'll see you in AngelPine Me gusta esto de esto porque ahora por ejemplo si quieres ir te va a dar el camino de cómo llegar allá Exacto, what the fuck Eso está bien cool la verdad A ver, ¿qué dicen los carteles? DANGER, NO TRASPASSING VIOLATOR Jaja Tiene que larga Fantrale Fantrale Teィ Fantrale Muchas gracias por leer el directo Arreglaron mucho la desgatión del... Claro, arreglaron mucho la vegetación Bueno, arreglaron muchas cosas La distancia de ver Los reflejos, muchas cosas Arreglaron muchas cosas Mira, mira como se ve el pato Hay muchas cosas que mejoraron, la verdad Que por ejemplo, mira Antes tú no podías ver en una tienda lo que hay adentro Y ahora sí se puede ver lo que hay adentro, mira En una tienda Ven Tú dentro de una tienda Se ve que hay cajas Antes no se podía Antes simplemente aparecía una ventana negra Por ejemplo, el supermercado Y así sucesivamente Me gusta ese detalle, la verdad Los árboles rojos, eso No, si yo que soy detallista Una persona detallista se da cuenta De todo lo que cambia, literal Son un montón de cosas Buen detalle, así es Rey No alcanzo a leer ¿Cómo estás haciendo, sis? ¿Cómo estás haciendo, sis? ¿Cómo estás haciendo, sis? Esto no está terminado, man Lo hice esto para cuidar de mi mujer Pero ahora voy a ir de casa Y voy a ir de casa Y voy a ir de casa Y voy a ir a la tienda Y voy a ir a la tienda Y voy a ir a la tienda No macho, macho, macho Ay, relax, man Es va a ser handled When it's time We already know Who the fucking bad guys are, man You're stinking grocery For the smoke And those chota pigs Ted Benny And Pulaski Smoke, he's a pusher, man No, no Not smoke He might mess with Crash But he don't mess with no yay Come on, CJ How you think he got that new house, huh? Just let that Grove for Life bullshit go And take a look around you Word on the street is twice a week Smoke sends a car out to San Fiero And the trunk comes back full of white Shit I gotta keep my eye on the highway to San Fiero Maybe I'll see something Just, just lay low and I'll be back Hm Catalina Catalina Después se vuelve super celosa Bueno, vamos a hacer las misiones de Catalina Ya que no me aparece otra Eh, medio pique Es largo el trayecto Pero vamos más, otro chill No lo demoramos mucho Pobrecilla y sí, sí Ahí está la casa de Jefferson o de Slenderman Que buenos tiempos Oye, por aquí desapareció el puente No, no Espero no caerme Vuelve por aquí Como una moto todoterreno Ah, pero aquí no tengo salida Ah, pero aquí no tengo salida Ah, sí Uy Los metemos por acá entonces Motociclismo En las parodias Es la casa del tío Ah, en las parodias Sí, también de Slenderman De Badari ha sido la casa Cuando estaba famosa Cuando estaba famosa Slenderman Hacía un parodio De ahí En esa casa ¿Y esto qué? Un auto Progreso con Denise Bajo ¡Vuelve por aquí! Bueno, no Ese juego tiene mucho misterio El jet de San Andreas Sí Tiene demasiado misterio Fotógrafo que sí tira al agua Los atables que están En el área 51 el grafiti que esta en el ponte san francisco, no me acuerdo que decida pero hay muchas cosas el auto fantasma uy que ahora si se ve bien a ver que hice catalina, ah que hay que robar creo haja mAh ah ave a Me siento que nos fuimos en el malo camino. Tuve un momento difícil, baby. Tal vez estaba un poco malo. Por favor, me perdí. Vamos, baby. Open la puerta. ¡Gracias! ¿Esta aquí? No lo veo. Vamos, baby. No seas malo. Baby, por favor. Cristian Hernández. ¿Quién es Cristian Hernández? Por favor. Y ahí va a salir. No, baby. Es cool. Muchas gracias por compartir. Daniela. Muchas gracias por compartir. Lo agradezco. Lo agradezco. Lo agradezco. Lo agradezco. Lo agradezco. Lo agradezco y todo eso. Y, y, ya sabes, te haré que te maten a quien que quiera maten. Mmm-hmm, mmm. Te haré correctamente, baby. Todavía no, por favor, no me hagas. Carl, creo que te amo Eso es genial, genial, fantástico, todo eso ¿Quieres ir a robar algo, baby? Hey, ¿qué tenemos que dejar? ¿Estás estúpido? ¿Te olvidaste? Pero dime la verdad, ¿cómo te sientes en este momento que no te están viendo muchas personas sin ofender? Solo pregunto Pues mira, te voy a contestar Desde que empecé a transmitir en Facebook Nunca fue mi... ¿Cómo se llama? La finalidad nunca fue tener espectadores, ¿me entiendes? Siempre fue con el hecho de entretenerme Porque yo no me dedico a esto, básicamente Estudio y trabajo, entonces no... ¿Cómo se llama? No me dedico a esto, entonces yo no... No intento hacer stream para divertir a la gente y ganar audiencia y todo eso ¿Se entiende? No estoy en los directos Hola chicos, aquí vamos a grabar la carrera y esperemos que salga bien Como los que hacen directos hoy en día de GTA San Andreas que usan mods Y bueno, aquí vamos a doblar Lo sigue la policía ¿Me entiendes? O sea, como que yo hago directos para entretenerme Y pasarme a los juegos Todos mis directos son de GTA San Andreas Si tú miras todos los directos que he hecho Todos son de San Andreas Y de GTA V y todo eso Por ende, no juego, digamos, a lo que está de moda Sino que... Siempre juego a GTA San Andreas, siempre Entonces, ¿Cómo me siento? Es que no me dedico a esto, no... ¿Me entiendes? Tampoco tengo que hacer divertir a nadie Lo hago como por hobby, como lo he dicho siempre Daniela, ¿de dónde eres? Soy de Chile, Daniela, ¿y tú? ¿Y tú de dónde eres? Mejigana, ojito, ojito Ojito, ojito ¿Qué? ¿No pasa nada? ¡Vamos, gol! Mira los... ¿Miras los directos de... Mecato Game? No sé quién es A lo mejor lo he visto, pero no sé quién es Gracias, Daniela Gracias, Daniela, por exclamación Notify Muchas gracias Lo más probable es que lo haya visto, pero no sé quién es Si me dices a qué se dedica Quizás lo más probable es que lo haya visto ¿Y la moto? ¿En qué arrancamos? ¿En qué arrancamos? ¿En qué arrancamos? Súbete aquí, súbete aquí, súbete aquí ¿En qué parte de México eres? Me gustaría ir a México algún día Me gustaría ir a México algún día, la verdad ¡Ay! Es otro que hace transmisión de Biojeta San Andrea Wow, de Chile Sí, 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 de Chile De Chile Lo más probable es que sí lo haya visto, bro Todos los días, sí Lo más probablemente que lo haya visto Porque yo siempre me paso por Por todos los directos de Geta San Andrea Básicamente sigo como a 100 streamers de Biojeta San Andrea Así que lo más probable es que lo haya visto Sinaloa Sinaloa Interesante, interesante Me gustaría ir a México algún día, Oliver Me parece súper interesante para ir literal Y me caen súper violos mexicanos Tengo muchos amigos mexicanos Obviamente A la distancia Y son súper Son súper cold Así que espero ir algún día Ay, que me da igual A la distancia Para impresionarme, Carl Johnson Aquí es tu corte, gran hombre Christian tiene una página y juega a GTA ¿En serio? Yo soy de Colombia Muy interesante Yo sigo a un streamer que es de Colombia De hecho, el que compartió Luis Hace directos a San Andrea Así que el que lo quiera ver Un buen streamer, literal Siempre entretiene los directos Yo, Holmes Yo estoy ocupado Cesar, ¿qué pasa? Yo puedo sentir Nachos arco de un millón Racer, mi amigo Cars, no son hermosos Pero rápido, hermano Racer ¿Qué estás hablando? Racer de San Fierro Ellos se encuentran aquí De la tierra de la blacktop No chota No chota Choppers ¿Quieres hacer algo de dinero? Solo el poque En los bosques ¿Por qué me sigues preguntando eso, Holmes? Dije tú, no sé Lo que Dios hace Es un negocio Es un negocio Just get a fast car Y me encuentro en Canel Just south de Montgomery See you, man Para, 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 para Bien, 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 bien A ver, no alcanzo el error Para, para, para Si quieres una mica Sinaloense Aquí estoy Gracias, gracias, Daniela Si algún día voy Me avisas Bueno, yo te aviso Mejor dicho Lo malo es que yo Desde mi página No puedo enviar mensajes Hacia alguien Que lo quiero enviar Eso es lo malo De, de, de una página Por ejemplo Si yo le quiero enviar Un mensaje a alguien No se puede Él me lo tiene que mandar a mí Eso no me gusta De las páginas de Facebook Buenas noches a todos Buenas noches Giovanni Inclamación Notify Gracias, gracias, gracias GGG Así es, así es Así es, así es Así es Estoy leyendo los mensajes Más arriba Porque no alcancé De leerlo Bienvenido Gracias Nelito, jaja Si, si, si Nelito, Nelito La verdad Desde que lo conocí Me cayó super bien Y ahí lo empecé a seguir Y ahí también Me empecé a seguir Y buena vibra con Nelito De hecho entré Su grupo y todo Por eso yo siempre Siempre me paso Por casi todos los directos De Todos los streamers Que hacen GTA San André Yo los sigo Literal, casi todo Literal, casi todo Los sigo Porque GTA San André Me parece un juego increíble Así que la mayoría De que hace GTA San André Los sigo Obviamente no estoy Todos los días Viendo quien hace directo Pero si me meto En la categoría de San André Y veo a alguien en directo Siempre los sigo Sea inglés Sea español Y Y eso Gracias Daniela Va muy rápido el chat Entonces por eso Estoy leyendo Un mensaje antiguo Si es cool Ah Daniela ¿Lo conoces? Me imagino que sí Ahorita te mando si quieres Ok, ok No hay problema Ya ahí llegué Roll de 20 ¿Qué? Eso estuvo un... Ah ya Para las probabilidades Ok, ok Entiendo Entiendo Ah ya Lo más probable es que haya llegado Del... Del... De Luis Que compartió el directo Lo más probable es que haya llegado Luis Que compartió el directo Josho envió 10.000 estrellas Más fake Más fake Si quieres seguir otra página Siga Ok, ok Me la pasa por privado Y la sigo Eso Roll de... O tuve un 10 de 20 Bueno, bueno, una Claro Lo más probable es que ustedes llegaron De... De que Luis me compartió Luis Fernando Muchas gracias Si, lo que les decía Siempre veo los directos Del... Bueno, casi siempre A veces no puedo Por tema de estudio Y trabajo también Pero si Son súper entretenidos Sus directos A lo contrario de lo mío Porque yo lo que hago Es jugar Y pasarme las misiones No Así que Bienvenido a todo De verdad Es mi amigo Ah, ok Entiendo, entiendo Bienvenido 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 ¡Oh my God! Lo voy a arrastrar Ya no sé esa página Si lo sigo Anhelo Si lo sigo Si lo sigo Lo conocí como hace Dos semanas Un mes Por ahí lo conocí No, baby Please I ain't into that shit I'm gonna fuck you up Oh, baby Please No Please, baby No Ow Ey Oh Ow Ow Ey Oh Shit Jess Faster Harder Deeper Oh Jess 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 What the Pero sí, sí Yo lo conozco como Como Luis Que una vez cuando Cuando recién lo conocí Le pregunté ¿Y cómo te digo? Me dijo Luis o Nelito Como quieras Entonces Tenía el leyo atrasado En serio Carl, tú me estás realmente aburrido Por favor, querido Tengo algo real real Deep shit Ok Tal vez hoy Nos vamos a ver Pero sí, sí Me cae super Luis De verdad Siempre saludo Entro a saludar A su directo La verdad Y me queda un ratito Me cae super bien Y super entretenido Su directo La verdad Así que sí Así que eso Bienvenido a todos Los que vengan De Luis O Nelito Como quieran Uh, esta misión Esta misión Esta misión Esta misión Es complica esta misión Esta misión Tiene su Su grado de Conplicidez Fire, fire, fire Disparale Catalina No, no, no Me salió Me salió Malapalapalapalapunteria El tío gilipollas Ay que le cuesta hablar a la matita El tío gilipollas Que le puso así En algún video famoso le tienen que haber puesto así Y así se quedó Uy este es alto Espero no caerme Espero no caerme Y me caí Ah no Si me caí Idiota Catalina es mexicana No es No es que es 64 Vivi es Nelos Calamelos Jaja según yo Ah están discutiendo como Como se llama Ok ok me perdí un poco Me perdí un poco Y tú Daniel haces directo también O no O sol eres una espectadora de directo No me lo puedo creer Ah GG Jajajaja ¿Qué tengo que decirle a ti? Un barco un barco un barco un barco un barco ¿Cómo? 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 Un barco un barco un barco? ¿Nos tienes que encargarle? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Vale? ¿Muérdenos? ¿Y tú? ¿No? ¿No? a hacer eso por ti, nadie, en un barco, no yo solo lo sigo, ah ok ok, entiendo, entiendo, que bueno, que bueno, y también juegas, juegas GTA, ¿cuántos años tengo? tengo 19, ¿y tú? Tranquila, Catalina, tranquila. Los juegos de la consola, ah, entiendo, 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 que bien, que bien, o sea, también eres una gamer, tengo 24, que bien, que bien, que bien, que bien, vamos a bajarlo aquí, Catalina, porque vamos demasiado lento, y aquí podemos subir hacia arriba, entonces, bájate aquí, y sígueme, 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 y nos vamos en esto, y que haces, trabajas, estudias, un pequeño derrape, qué bonito es el bosque en este remasterizado, o sea, muy bonito el juego, ¿cuándo has aprendido algo? Trabajo, oh, ya, que bien, que bien, que bien, mil, por una misión tan poco, me están dando mil, vamos a guardar poder si acaso, uh, qué bonito es el juego, esto merece una captura de pantalla, lo siento, pero esto merece una captura de pantalla, vamos a contestar, a ver qué dicen, hola, ¿cómo estás, Miguel? Bien, bien, gracias, ¿y tú? ¿cómo estás? ¿Qué pasa la Catalina? Eh, ya me recibe de mi carrera, ¿en serio? ¿Qué estudiaste? Yo voy por mi primer año recién, bueno, ya está por terminar mi primer año, básicamente, me queda como un mes y termino, me queda mucho, son cuatro años, son cuatro años, Un hombre de la verga, Licenciada en Comercio Internacional Suena interesante eso Comercio Internacional Interesante, interesante Bueno, vamos a robar con Catalina ¿Cómo que si es mexicana Catalina? Sí, sí, es mexicana, mexicana ¿Qué estudias? Estoy estudiando seguridad en redes Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones Cómo funciona el internet, las redes Todo eso, básicamente ¿Por qué pones nombre aleatorio? No entiendo Bueno, vamos a hacer esta misión Qué buena carrera, sí, sí La verdad que me gusta mucho Y por eso la estudié Aunque al principio era súper complicado Literal Pero ya como Ya como ya Ya entendí básicamente todo Ya estoy más centrado Pero al principio como no entendía nada Andaba súper perdido Como el que era un IP El direccionamiento IP Tipos de redes Todo, todo, todo Enrutamiento Enrutamiento estático, dinámico Al principio me costó mucho Pero ahí fui Estudiando, estudiando No queda otra Leyendo el libro Y todo Pero sí Dime más dinero ¡Follow me! Uh, esta misión es difícil Poco se habla Pero esta misión es difícil Ya que Aquí te empiezan a disparar Todo, literal Y como que La escopeta No tengo No, no tengo pistola Así que La escopeta de lejos No funciona mucho Que digamos Ahí tengo una hormiga Que me está Mordiendo WTF Aquí vienen dos motos Dos policías en moto Y hay que tener cuidado Porque estos policías Tienen una escopeta en mano Y te quitan toda la vida Dice Me llama la atención Esa carrera Sí, es súper interesante Es muy interesante Literal Sí, obviamente Te llama la atención Todo lo que tiene que ver Con redes El internet Todo esto También tiene que ver Sobre Los ciberataques Tiene que ver Todo esto La carrera Tiene que ver con eso Es súper interesante Es súper interesante Así que eso Mándame tu correo Para depositarte Y perdón ¿Para participarte? ¿Cómo? Para depositarte No entiendo O sea Si tú quieres Miguel Si quieres No sé Ayudar A donar Lo puedo hacer Mediante las estrellitas Ese es un método Para Para poder ayudarme Un día Carl Johnson Te verás Ella Me amó Y tu corazón Se romperá Pero Eres más como El lizardo espinado Que un hombre Adiós 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 10.000 Bueno Ahora me dieron más En la cuenta Ruth Ah ok Ok Entiendo Igual en mi perfil Tengo un correo Bueno Vamos a guardar Y A ver Que nos llama Lo que sí estoy estudiando Ahora Es para sacarme La licencia De conducir Y Me estoy aprendiendo Todas las preguntas Que hacen Así que eso ¿Ustedes Alguien del chat Sabe manejar? Bueno O mejor dicho Bueno Es que claro No es lo mismo Sacarse la licencia En Chile En Chile En cada país En cada país Distinto Me imagino Miguelito Muchas gracias Por salir La página Muchas Muchas gracias Amigo Bienvenido Y el autito El autito clásico Que debería estar No está Así que A buscar uno Yo tengo Yo tengo La licencia De Diosito En serio Que bueno Que bueno Ahí sale Miguel Muchas gracias Por seguirme Muchas gracias Así que Eso estoy estudiando Para sacarme La licencia Y para poder Es que En el trabajo Te exigen eso Así que eso Espero que me vaya bien Yo creo que Para la próxima semana Iré Ay Que corre lento C.J ¿A poco te hacen Preguntas? Claro No sé Cómo será México Pero aquí Son súper Estrictos Igual Lo entiendo Igual O sea Te tienes que saber Todas las leyes Del tránsito Te Te tienen que ver Psicológicamente Físicamente Te tienen que ¿Cómo se llama? Te tienen que Ver cómo manejas O sea Te llevan a dar Como una vuelta En auto Y todo eso Y te van evaluando No sé cómo será Ya si Me imagino que claro En cada país Distinto Piripiri Pipi Ah Estamos al ladito aquí Entonces vamos a ir a hacer Esa misión Acá puedes pagar Para que no te hagan un examen de manejo ¿En serio? O sea Te refieres a Ilegalmente Básicamente Bueno En todos lados Yo creo que se puede sacar La licencia Ilegalmente Pero ¿Pero cómo se llama? En todos lados Existe esa maña Pero Yo la verdad La voy a sacar Honestamente Si no Nada es difícil Para mí Necesito un coche Para competir Es verdad Necesito un coche Para competir Y para eso Necesito un coche rápido Así que vamos a ir En busca de un coche rápido O sea Es legal Pero pagas más Ah Entiendo 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 Ah Ok 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 A ver Necesito ir a donde ¿Dónde estaba Catalina recién? Aquí ¿No es cierto? Porque ahí Hay un auto Rápido Muy ilegal Sería eso Si A ver Digamos que corrupción Hay en todos lados Si tú conoces Aquí en Chile Se dice Bituto Bituto es que Si tú tienes a una persona No sé Un amigo O alguien conocido Te puede hacer las movidas Y Eso Bueno Eso funciona en todos lados Si Pero No Lo importante Es hacerlo Legal Nomás Por eso Que de repente Hay gente Muy tonta Manejando Que Que ocasiona Accidentes Y todo eso Accidentes No se llama Accidente Ya que eso Se puede evitar Esa es una pregunta De hecho De esa De la que estoy estudiando Un accidente Se puede evitar A ver Estoy medio perdido Necesito ir aquí Vamos a ir para allá Necesito un auto rápido Vamos a buscar un auto rápido Ay Que me voy a Ahí si Y a ti te costó mucho O no te costó Uy Aquí como cruzo Interesante Como cruzo Interesante No Aquí no se puede cruzar GG Me tengo que ir a bañar Y me da a flojer En serio Suele basar Suele basar Allá en México Hace calor o frío Acá ya está empezando A hacer calor Ya Así que yo me baño En la tarde Con agua Con agua Con agua Nomás Igual Sube La sensación De bañarse Con agua No en el momento Sino que después De bañarse Es súper Increíble Literal ¿Por qué me aparece Esa cuestión roja? Tengo que ir ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Cuál? ¿De qué? ¿Cuál? Ah De lo que te pregunté No, de la licencia De conducir A ver A ver ¿Dónde está ese punto rojo? Ah Hasta aquí está Voy a hacer esto primero Pero voy a ir En el auto Ay Que me caigo Aquí está haciendo frío Vivo en Chihuahua Por trabajo Ah Ok Ok Qué bueno Que está haciendo frío Yo la verdad Odio el calor Sinceramente No me gusta mucho El calor Si es por mí Me iría a vivir No sé A la Antártida El calor No soy muy amigo Del calor Yo De Diosita Ok Ok Yo prefiero más el frío Que el calor ¿Tú qué prefieres? No sé Creo que También amo el frío En serio Sí Buena Es que no sé El frío No sé Es mejor Encuentro Te abrigas Y listo No pasa nada Pero el calor No sé El calor Te desespera mucho Bueno Yo me desespero mucho Con el calor Literal Ese Exclamación Robles Es para ¿Cómo se llama? Eso Para lanzar El dado Mandaré mensaje A la página Y me iré a bañar Bueno Daniela Gracias por pasarte Y por compartir Y todo eso Muchas muchas gracias Ahí nos estamos viendo A ver ¿Qué hay que hacer Con este Amigo? Recoge el dinero Ok Recogemos el dinero ¿Cuál es el problema? Ah Y tengo que seguir Chocándolo Perfecto Y aquí Lo chocamos Otra vez Bueno Free cash Free cash Saludos Saludos Roca Saluditos Amigo Free cash Literal Ah Se cayó Para allá Bueno Me sirve Me sirve Me sirve Quítate 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 Ay Me carga la gente Que me choca Free cash Free cash Y este No me va a apelotar el auto Le robaste 1500 al mesang No Le roba muy poco Creo yo Ah bueno Pero Todos los lunes Y viernes De lunes a viernes Ok Bienvenido al directo Wey Exacto Bienvenido amigo Bienvenido Estoy jugando El nuevo GTA Así es amigo Este es el GTA Remasterizado Bueno Ahora si Voy a ir a hacer La carrera Ahora si Vamos a ir A hacer la carrera Uh Está lejos Se ve fallerito El mar Si Se ve bien Sobre todo Si Por debajo El agua Se ve también Super bien Mira O se ve mucho mejor Que el otro Bueno aquí no se ve tan bien Porque aquí no hay alga Entonces Mira ahí hay una ostra Pero por ejemplo Ya en el pie de Santa Mónica Se ve super bien Pero si Te acuerdas del muñequito Rejito Que es para jugar De dos jugadores Ahora el GTA San Andreas Master De nuevo lo tiene Creo que San Andreas Original Creo que así Si El GTA San Andreas Original Lo tiene Pero el de Play 2 Básicamente Porque es para jugar Con otra persona En PC no lo tiene Pero en Play 2 Yo me acuerdo que si Que había un muñeco De dos personas Y podría jugar Multiplayer Con otra persona Que tuviera Joystick Pero Claramente aquí no está Porque como es PC O en realidad no sé Pero no Yo he ido ahí Y no está Así que no No creo Bueno vamos a ir a hacer La misión De la carrera Que aquí aparece El personaje de GTA 3 Creo Aquí aparece El personaje De GTA 3 En esta misión De la carrera Baby Uy Me asusté Me asusté Wey Muchas gracias Brian por darle A la transmisión Muchas gracias amigo Wey Tiene varios No sé si Rockstar Irá actualizando Este remaster O dejará Los bugs Como parte Del juego No sé No sé la verdad Ahí la verdad Ni idea Ojalá Que los vaya Solucionando Esperemos que sí Aquí se supone Que está El personaje De GTA 3 Ojalá Ojalá no idea when the race would be right you just happen to show up bob minutes at the everybody else when the gasoline rush to your vein like the burning passion you know when it's time to raise i think you're getting high on that country air man and cj look you haven't been to one of our meets before where you from friend i'm from grove street families los santos what's happening relax this isn't a parade pal but you know we gotta be careful woodsy moon but my friends call me woodsy era super multijugador si me guardo yo jugaba con mi amigo multijugador lo malo es que si te alejabas del del de tu amigo la cámara se iba super lejos y eso no me gustaba mucho bueno empezó la carrera empezó la carrera concentración full concentración y no pasa nada lo remontamos esto está todo está ya ganado todo esto no se discute cuando uno es toretto men chill cuando uno es toretto easy le cuesta frenar al auto si eso hay que decirlo no lo monte ahhh ma hata levede chai lo ahhh ma hata levede chai Que había uno Al frente de la comisaría ¿Cómo no entendí? No entendí amigo Me gusta como se ve aquí En las montañas En los nuevos gráficos Se ve súper nítido Ah no, sigue todavía Yo pensé que había terminado Sigue, sigue, sigue todavía Espero no volcarme Bien No Celebrar antes de tiempo No, no me pasa No creo que me pase Eso es el multicolador Ah, es verdad, es verdad Espérame Dice Lo de bueno es que los sonidos son los mismos Ya que creo que los sonidos son clave en el juego Sí, obviamente Mantener la originalidad del juego O sea, si hubieran agregado nuevos sonidos No sé si me hubiera gustado mucho la verdad Y la emisora y todo Sí, la idea es mantener El clásico Así que es importante eso Que mantengan algunas cosas Porque Ya deja de ser un clásico ¿Me entiendes? Así que sí Entiendo lo que dices Ah, eso es de multijugador Sí, es verdad, verdad Ahora entendí Ahora entendí Aquí está Let's go 5.000 Bueno, está bien No me quejo No me quejo No me quejo Uh, sí Supuestamente es ciego Pero Para mí que ciego no es I gotta go San Fierro San Fierro Jajaja Maybe you can do a little business together Hey, I might just do that Hola, bro Hola, Ivan ¿Cómo estás, Ivan? A Poli, la Poli Ojo, Joshua Muchas gracias por compartir Joshua ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se puso a llover Bueno, hagamos otra carrera Aquí está el personaje de GTA 3 El personaje de GTA 3 Catalina ¿Qué? ¿Qué hago ahora? Oh, así es donde estás estás, ¿eh? ¿Esto es como te repasas mi tendencia? ¿Te prefieras las curvas de algún carro a las de una verdadera mujer? Mira, Catalina ¿Te llamaste, ¿verdad? Solo business ¿Qué tipo de hombre eres tú? Cuando digo que solo es negocio significa que te amo ¿Qué? Cuando digo que no estoy interesado no más significa que te amo ¿Qué? Todo bien, bro ¿Y tú qué tal? Que bueno, Ivan Me alegro, me alegro Yo bien aquí jugando al GTA Como siempre Bien, bien Que bueno, Joshua Me alegro, me alegro, me alegro, amigo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No puedo mantener mi pasión en el lugar Ellos necesitan un lanzamiento Eso fue un buen lanzamiento Como atacar a un hombre con una panza mientras se dorme ¿Esta chica? Este es mi nuevo hombre ¿Estás orgulloso? ¿Estás jugando por mí? No, no, puedo tomarme, Jess ¿Estás orgulloso y un cobrado? Ahora, vamos a correr Crazy bitch Crazy bitch Piripi, piripi Bueno Uh, me gusta esta carrera con lluvia Go, 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 go Go, go, go Le doy ventaja, chill Ay Está re faloso Está re faloso Mira como se desliza Está difícil Sí, bro No había podido pasar A ver tu directo antes Ok, bro No te preocupes No pasa nada No pasa nada Creo que voy medio atrasado ¿Perderé esta carrera? Hmm Yo diría que no En mis tiempos me decían Toretto, you know La verdad no Porque aquí agarro tajo Boom Lo adelanto por aquí Lo adelanto por acá Y lo tenemos aquí Listo ya Lo tenemos aquí Ahí está el queso Ahí está el queso Me gusta comer la yu Y así ahora ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? No Lo fuimos los dos El karma Básicamente el karma Ay, no puedo No puedo No puedo La lluvia está complicando El trayecto La verdad El karma me hizo perder Otra vez Ja, ja, ja Vamos aquí A apretar A todo el fuego que da Boom, boom Que lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Aquí nos doblamos Y ya Seguimos derecho Listo Listo Ya lo pasamos Bro Está listo ya Y aquí lo deslizo Miren, observen Esta es la técnica De autoescuela De san fierro Este también Para allá Este de nuevo otra vez Está res faloso con la lluvia La verdad No les voy a mentir Y por aquí vamos llegando Uy, se desliza mucho Se desliza demasiado WTF De nuevo Tweet time Bleed Bleed Do 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 Uy Ahí sí No, volvió la lluvia Mississippi man Waiting A time About the band Keep it a party So much love And the Mississippi High So much love Andalucía Let's go ¿Qué versiones es la bro? Es la nueva que sacaron Iban La versión remasterizada De GTA San Andreas GTA 3 GTA Vice City Así que Aquí estamos Dando la vuelta Otra vez You had the unfair advantage Johnson I will not be missing you Lo quiero ¿Cuánto costó? Eh, costó caro Se fue con él De GTA 3 Eh, costó 50 lucas chilenas Que vendría siendo Que vendría siendo unos Como 60 dólares Americano Carito La verdad carito Así que si Si te hace ilusión Jugarlo Aunque Aunque Eh, como se llama No patrocino la piratería Pero De más que si te espera Lo más posible Que ya Este pirateado Y lo pueda descargar gratis De YouTube O de Google De Torrents ¿Me entiendes? Ahora A mi Nunca me ha gustado Los juegos Pirata Eh, pero eso Así que eso Pero si Está carito Pero igual hay que pensar Que son 3 GTA Remasterizado 60 dólares Americano No me imagino Que son Me costó 50 50 Si 51 lucas 51 lucas Si Y eso Si llegué al principio Dije Yo dudé En comprármelo Dije Me lo compro O no me lo compro Y dije Bueno Me lo voy a comprar Pero si Hay que admitirlo Y está un poquito Caro La verdad Arregla el carro O sea Es que Quiero avanzar Con las misiones Y un garaje Aquí cerca A ver dónde Hay Un garaje Bueno Aquí hay un al lado Pero Es que tampoco Voy a saber Dónde guardarlo Entonces Da lo mismo Bueno Voy a marcar Mejor dicho Voy a marcar Para que me tire La ruta Más fácil Guarby 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 For free Bueno Estoy a México Iré a comprar La versión Pirata Jaja Claro Claro O sea Capaz que ya Este es Gratis En internet Busca en YouTube Descargar GTA la trilogía Para PC Gratis Lo más probable Es que ya esté Gratis Que alguien Ya la haya Pirateado Lo más probable Ahora Como a mí Me gusta conseguir Logros Y todo eso Claro No me sirve El juego Pirata A mí Pero claro Una persona Que solo Quiere jugar Básicamente Y divertirse Básicamente Lo puedo descargar Gratis De internet ¿Quién nos ha hecho Eso? Todos hemos hecho Eso Pero bueno Hola ¿Cómo estás? Bien bien Gracias Jano ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Qué? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Warbeam Gracias por del like, Hano, muchas gracias. ¿Te diriges a San Fierro? Ah, esta misión es cuando me voy por San Fierro, ¿verdad? Si bro, mi primer GTA fue así, si, si. Todos descargamos el GTA San Andreas pirata. Pero es una de las ventajas de jugar en PC, que puedes tener todos los juegos gratis. Yo juego en PC, pero... Yo prefiero comprarlo, no sé. Ya va de cada uno que quiero hacer. Iván, muchas gracias por compartir. Y Milo, muchas gracias. Muchas gracias por compartir, Iván. Muchas, muchas gracias, amigo. Y Milo, muchas gracias por darle de la transmisión. Se agradece. Muchas gracias, amigo, por apoyar. Hugo, aquí tengo que quemar toda la marihuana. Hola, Antonio, ¿cómo estás, amigo? Tengo que descargar esas plantas. Solo espero que Kayak nos permita. Estoy bien descansando después de un día de trabajo. Qué bueno, Hano, me alegro que estés bien. Qué bueno, qué bueno. Uh, ¿cómo se ve la marihuana? ¿Cómo se ve? Eh, se ve mejor que el original. Uy, me estoy quemando, ¿no? Uy, ahora es mucho mejor el lanzallamas. Es mucho más realista. Me gusta, me gusta. I like it. Uy, me bajaron los FPS mucho. Tiene que ser por la definición. Bro, ¿no juegas al GTA V? Uy, Rafael. Muchas gracias, amigo, por compartir. Muchas, muchas gracias. Lo agradezco mucho, amigo. Muchas gracias. ¿No juegas al GTA V? Sí, sí juego. De hecho, me lo he completado en directo y... He pasado la misión y lo he completado al 100% también. Resulta que como salió el GTA de la trilogía... Obviamente... El San André es uno de mis juegos favoritos. Y qué mejor que jugar al GTA San André remasterizado. Pero sí, sí jugaba al GTA V. ¿Vieron que anunciaron también GTA IV remasterizado para 2023? No, no lo anunciaron. Solo rumores. Mejor dicho. Obviamente, anunció oficialmente, no. Pero los rumores dijeron que GTA IV remasterizado para 2023. A ver, GTA IV es un juegazo. Pero no sé si remasterizado o no sé. No sé si remasterizarlo. La verdad no sé. No. Es cool. Jano. Muchas gracias, Jano. Muchas gracias, amigo, por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Lo agradezco. ¿Qué? Ay, no. ¿Cómo lo hago? Hay más munición cerca del cobertizo. Ok. Uy, pensé que... Nunca me había pasado eso. De todos los GTA que he jugado, nunca se me había pasado que se acaba. Pero bueno. Así que eso. Dijeron que iba a salir GTA IV remasterizado para... Para 2023. Eso igual créetelo un poco, la verdad. Porque... Son rumores. No me parecería mal. Bueno, esto ya está quemado, ¿no es cierto? Pero igual me parece en el mapa que... Esto no está quemado del 100%. Voy al otro lado. Tiene que ser acá. ¿Por qué me parece que no está...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un bugueto o qué? I don't know, bro. No entiendo, pero bueno. Vamos a seguir. Si falla la misión, la falla. No pasa nada. Pero no entiendo por qué. En teoría está quemado, pero bueno. Quemamos aquí. Quemamos acá. Quemamos aquí. Quemamos allá. Ah, era un bug, era un bug. Yo sabía que era un bug. Y claro, ya estaban quemados ya, entonces quemarlo de nuevo. ¿Canta algo? No. No, no. Hoy no, hoy no. No, que canto mal. Después... Después Hanna se burla de mí. No, ahora que pasa es que... Puedes saltar el copyright si canto. ¿Me entiendes? Derriba el helicóptero. A ver. Ay no, esto va a estar súper difícil. Uh, menos mal. Que esto no tiene auto apuntado, creo. Uy, casi explota la furgoneta. Muy bien, aquí le vamos para San Fierro. Más conocido de la vida real como... Eh... San Francisco. Con el hippie true. Con el hippie true. ¿Qué te vas a hacer? Tú mejor te conduce. Yo no estoy conduciendo en 15 años. ¿Tienes que lo hagan bien? Sí, entonces el miedo me. Ahora me estoy dando un número para calma las ruedas. ¡No! Me lo mejor llamar Cesar. Ey, Cesar, no tiempo para hablar, man. Estoy en camino a San Fierro, ¿vale? Te encuentro con Kendal en el barrio donde quiero ir a las ruedas. ¿Cómo te llamanas después? San Fierro, ¿tienes? ¿Tienes que te llamanas después? 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 Un pequeño chávez y un coquetel con un poco de nepañista. ¿Tienes que te llamanas después? No me lo veo. No me lo veo, hermano. No me lo veo, hermano. No me lo veo, hermano. No me lo veo, madre. No me lo veo, madre. ¡No me lo veo! ¡No me lo veo! Primero, eres un verdadero de la luz, amigo. Y segundo, nunca me lo veo a mi madre. No me lo veo. Y tercero, nos estamos juntos, así que sea genial. No me lo veo. No me lo veo, hermano. No me lo veo. No me lo veo. Piripiri, piripiri. San Ferrar. ¿Cómo es ese de San Ferrar en Head of San Andrea remasterizado? ¿Cuál momento? Se ve bien. Nada de otro mundo. La verdad se ve como el hoyo te va a decir No, no cargaba las texturas todavía Todavía no cargan las texturas Bueno, ahí cargaron, ahí cargaron De que se rija, ¿no? No me rimas Ok, ok No se ve mal, San Fierro Mal, mal, no se ve No se ve mal, no se ve mal Hay que verlo claro en otro clima que están bien Estamos en el atardecer, son las 8 de la tarde, así que Canta bacán Después de burlarse Oye, qué tarde, son las 22 horas Son las 10 y media Voy a guardar por si acaso ¿Qué misión vamos a hacer ahora? ¿Qué misión? Bueno, la única que hay y no hay más CJ A ver qué nos llama ¿Es Witt? Ah Obvio, 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 obvio Acepto, acepto, acepto Vale, vamos a tener que ir para allá Vamos a tener que ir para allá ¿En qué auto voy? Voy a ir en este Este es un Mustang si no me equivoco Yo sé poco de auto, la verdad No sé mucho de auto Ya, a ver ¿Dónde está el punto rojo? Acá Ok, vamos para allá La policía Como era de esperar Como era de esperar Bueno, ya estamos en la ciudad de San Fierro O sea que Sinceramente Las misiones de San Fierro Podría decir que son las que a mí no me gustan Si tendría que poner un top Pondría las misiones de los Santos Después la de la aventura Y el último es la de San Fierro Sobre todo las misiones de Zero No me gustan Chale, sí me gustó la versión Sí, a mí también Me gustó Hay muchos que la criticaron Porque esperaban mucho más Y como dije yo Obviamente Rockstar podría haber hecho algo mejor Claro que sí Pero bueno Básicamente Rockstar podría haber dicho No hay remasterización Perfectamente no podría haberla hecho Y listo Esperar hasta GTA VI Y Rockstar dijo Mira, vamos a hacer una remasterización Así que Sea lo que sea Es bienvenido Así que salió esta remasterización Y a mí me gustó Obviamente Podría haber hecho mucho mejor Y qué sé yo Pero a mí me gustó Siendo sincero Tan hater no soy Creo yo Aparte que son remasterización De tres juegos La verdad Son remasterizaciones De tres juegos Que normalmente Normalmente las compañías No hacen remasterizaciones De un juego Y no de tres A la vez ¿Me entiendes? Entonces Yo creo que no hay que quejarse Creo yo O por lo menos Yo no me quejo A mí me gustó La verdad Es que hubo Hubo muchas críticas De esta remasterización Pero por lo menos En mi caso A mí sí me gustó No es la gran cosa Ni nada Pero a mí sí me gustó Espérate Esto se va moviendo Y como yo estoy spaveando Entonces Es lo que pasa La casa de Slenderman Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzarlo Uy aquí el puente No lo veo Pero vamos a suponer Uy Ese es un bug Ese es un bug Que el puente no se ve ahí Yo creo que si Rockstar Va a ir sacando actualizaciones De todos esos bugs Que aparecen Porque no creo Que ese puente No se vea Que no No solucione Bug Rockstar De aquí a A siempre No que sé yo No sé Yo creo que sí Lo va a ir solucionando Yo creo Pienso creer Bueno Con el kit de San Andreas La verdad El original No solucionaron ningún bug La verdad Desde que lo lanzaron No quitaron ningún bug No Dime que aquí No me vuelco Porfa Bien Esperan que no hagan lo mismo Con este Please Please Oye se está alejando Mucho el auto Bueno ya está aquí Me imagino que voy a ir Por esta vía Vamos Piripi 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 Ah no Viene para acá Viene para acá No va para Los santos Va para los santos Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzarlo Bueno ahora vine para acá Decídete Decídete No tengo arma Malo malo Piripi 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 Miren Apenas acelera Verdad Bueno aquí voy a agarrar el polo Aquí lo choco Aquí si lo choco No me puedo creer Casi Aquí si Aquí si Aquí si Aquí si lo choco A ver Uy No en serio No se escapó Buena canción Esta Es la mejor emisora que hay Dijete a San Andrea Es que a mi me gusta Sale así las canciones Counter Me gustan las canciones Counter A mi Espérate No tengo arma No es cierto Estaba perdiendo Mercancía Mátalo antes De que pierda Toda Pero Que no puedo No puedo No puedo Está escapando Súper rápido El auto Súper lento No Y otra vez Me doy vuelta No me lo puedo creer Bájate 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 Estoy muerto GG Estoy muerto No me lo puedo creer Voy a hacer algo Voy a hacer algo Voy a hacer algo Voy a hacer algo Tu salud Llegó a cero Bla 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 Como guardé Creo Guardé Bueno si no guardé Me la estoy jugando Si creo que guardé Si creo que guardé Estás estudiando en el día Así es Así es Así es Jano Pero lo bueno es que ya terminó un ramo Así que me queda otro ramo más Bueno en realidad me quedan dos ramos Pero uno es online Así que me queda un ramo serio La verdad Así que ya estoy por Bien Estoy aquí Estoy aquí Voy a tener que hacerla de nuevo Pasa que no Voy a decirle que si a César Si voy a decirle que si Pero necesito agarrar un auto rápido Porque si no Se lía Se lía Porque el auto es que Bueno el auto es que hay Básicamente son super lentos Este ya es rápido Yo diría que si No es este Creo que este es rápido Bueno entonces Vamos a Vamos a Aquí Pero en realidad voy a ir aquí Vamos Wow Wow Ay Uh En moto podría Bueno en moto no Porque No sé Nada voy a ir en este auto Si este auto igual es rápido Te derrapa mucho el auto Si pero bueno Eso es bueno Ojalá esto vaya bien Así es así es amigo Pero esperemos que me vaya bien De hecho Creo que De hecho voy a Voy a entrar a trabajar Pero como necesito la licencia De conducir Así que me la tengo que sacar Y estoy estudiando eso ahora Las leyes del tránsito Y todo eso Y los trucos No 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 Aquí no No tengo que hacer trucos O si no se me Creo que se me deshabilitan los trofeos A lo mejor no Pero Quiero pasarme el GTA legalmente La verdad Es que ya me lo he pasado tantas veces Que Por ejemplo La última vez que me lo pasé Fue con trucos Así que Voy a pasármelo así Legalmente ¿Para dónde se fue? Uh está lejos Voy a tomar esta ruta entonces Me tiro nomás Que sea lo que sea Nomás A ver Uy Que sea lo que sea Nomás dije Iba a explotar el auto ¿Por qué? Porque soy un tonto ¿No es cierto? ¿Qué voy a ser un tonto yo? ¿Qué están hablando? Aquí en México Solo pagas por la licencia Y listo ¿En serio? Ah es verdad Por lo que me decía la Daniela La que estaba recién En el directo Claro en Kappa Es distinto aquí No Aquí es mucho Te exigen mucho Aquí en Chile Get out bro What? Ah me asusté Let's go Es verdad Es verdad Es verdad Eso me decían Pero aquí En Chile Igual Exigen más Aquí tienes que No sé Tienes que saber Muchas cosas Toda la ley Del tránsito Te hacen una prueba De diagnóstico O sea De conocimiento Te ven si estáis bien Psicológicamente Y físicamente Te tienen que sacar Para hacer una prueba Manejando Todo eso Por eso que Cada país Tiene lo suyo Bueno Voy a guardar aquí A CJ Y estaría Porque tengo que ir Básicamente Por eso Me voy a terminar El directo Para seguir Ensayando Porque Mientras no tenga La licencia Que lo necesito Lo antes posible Entonces Entonces Que estudiar No, no, no Gaudra Bdb db Bdb 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 db Dbd 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 Vaba en la Emisora No, me la puedo creer Give me that car Ayer probé el GTA 3 remasterizado, que claro viene a los 3 GTA cuando tuve comprado la remasterización Mejor dicho, el juego se llama GTA, la edición, la última edición, no, la edición definitiva Entonces carié y dije, voy a jugar al GTA 3, ¿cómo se ve? Y se ve, se ve muy bonito la verdad el GTA 3 Así que sí Ay Ahora directo al GTA Sí, de qué voy a hacer, voy a hacer Lo que resulte que claro Voy a estar trabajando y estudiando a la vez y se me va a hacer un poco complicado Pero sí, obviamente El va a ser, pasarme GTA San Andrea Pasarme GTA 3 Pasarme GTA Vice City Y después hacerle el 100% al GTA San Andrea Al GTA 3 y al GTA Vice City la verdad no me tinca mucho hacerle el 100% Si le soy sincero Pero al GTA San Andrea sí Bueno amigos, los dejo Cuídense Voy a echar esta camioneta al garage Miren agregaron neumático Agregaron neumático antes, esto estaba vacío En el GTA original Igual estoy aprendiendo a manejar El libro es más huevo A ver El libro es más huevo y complicado igual Pero somos Toda inteligencia Así es Yo me leí el libro O sea, no me lo leí Pero lo leí como hasta la mitad Lo leí hasta como la mitad Y... No, me lo puedo creer Apúrate Este... Me lo leí como hasta la mitad Y... Dije nada De más que me aprendo todo Lo... 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 Lo aprendo Así que no De más que me lo aprendo Igual son... Son como 300 Pregunta Pero de todas esas 300 Pregunta Al azar Se escogen como 35 Creo Entonces igual Tení que saber Las 300 Porque claro Tú no sabés Cuáles están a tocar Y cuáles no Entonces Pero creo que ya me las aprendí Toda Te necesito repasarnos Y nada más Bueno amigos Les quiero mucho Cuídense Y ahí los vemos En el próximo Uy que bonito Es el atardecer Ahí los vemos En el próximo directo ¿Qué va a hacer? No sé Porque como Tengo muchas cosas que hacer Entonces Hago directo Cuando puedo Así que les vemos Hano Muchas gracias A todos los que compartieron Compartieron Mucha gente Compartió el directo Y muchas muchas gracias Así que eso Muchas gracias A los que están apoyando A todo eso Para la otra Hablamos Cuídate y suerte Gracias Hano Igual que te vaya bien A ti también Así que Eso Los quiero mucho Cuídense Y nos vemos En el próximo directo Chau 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 Ah primero Antes que nada Siempre cuando finalizo El directo Me dice si quiero Raidear a alguien Y claro que sí Al que sea Nomás Como si va a varios Al primero que salga Así que chau Cuídense Los quiero Y Bye 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 Bye